Hola amigos, nos voy a ir a ver un partido del Milanova Y al llegar al estadio Vaya ritmo ¿no Juanito? Venga vamos para el campo, corre Ahora si, vamos para adentro Al llegar arriba, nos recibió Carlos, el director deportivo del club de fútbol Milanova Me quedé súper bien Y ya estábamos listos para que comience el partido Estamos preparados, estamos preparados para ver el partido Mientras mi padre Fía el loquillo, unos chicos se acercaron para hacerse unas fotos ¿Verdad que te la he hecho yo? Venga ponedse, ahí va